Música Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, que son pareja Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo, pero escuche lo que me dices Pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras, vivirías conmigo Pero ese día tu mujer, que está contigo Y qué feliz, que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Por eso Pregunto Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte Y parece que sería como perderte Sé muy bien que la esperanza no la he perdido Pero ese día tu mujer, que está contigo Y qué feliz, que no te olvido y que no te olvido Y qué feliz, que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y qué feliz, que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Pregunto Y que me amas Pregunto Pregunto